con Yajaira Pacheco. Yajaira, adelante por favor. Karina, ya han llegado nuestros conductores, fieles oyentes de los 95.5 por su rico menú. Se van a llevar su causa de pollo con su mondonguito italiano, más su refresco, qué mejor que un rico almuerzo así, contundente, rico, sabroso, de tres regiones, Perú. Este restaurante y cantería ubicado aquí en el distrito de Comas y todo esto, esto gratis, Karina, solamente por estar al tanto de toda la información de Exitosa. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos Navarro. Señor Carlos, yo a usted lo conozco, no es la primera vez que gana con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí en tres regiones es la segunda vez. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció el primer almuerzo? El arroz con marisco riquísimo. Y ahora, señor, ¿se va a comer un mondonguito italiano? Ah, después de tiempo, esas comidas ya no se preparan mucho en los hogares. Ah, claro, ¿no? Entonces, ahora ya se va a poder comer su rico almuerzo. ¿A qué hora sale de casa para poder trabajarse? Diez para las ocho, siete y media. Entonces, usted inicia con Hablemos Claro, supongo. Sí, sí. ¿Y luego? De ahí viene el programa señora Karina Novoa. ¿Qué le parece el programa de Karina Novoa? Es buenazo. La política bien llevada por ella se entiende y nos ayuda bastante a conocer la realidad del país. Bien, señor, muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega, entonces, de su rico menú, mondonguito italiano, Karina. Uf, como quisiera ser uno de los ganadores. Señor, dígame, ¿cuál es su radio favorita? Ah, Isitosa, 95.5. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Ahora sí, continúe el día laboral. Vamos a seguir conversando. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Dígame fuerte. Mi nombre es Freddy Cortés Ramos. Señor Freddy Cortés, ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo vamos? ¿Hacía unas buenas carreras? ¿Talento? No, está un poquito... Bueno, gracias a Dios que salió a tres de la mañana a trabajar. Salió a tres de la mañana, señor. Tres de la mañana acá. ¿Y desde qué hora empiezan ustedes a escucharnos? Escucharnos de temprano, de las cuatro de la mañana. Supongo que con Manuel Rosas, luego Nicolás Lúcar. Sí, con todo ello. Escucho todo el tránsito, de todo. ¿Qué le parece a usted la hora del bitute, señor? Bueno, es un programa que realmente da a todos los trabajadores, a mis compañeros taxistas, para que escuchen, para que vengan, para que vengan a la hora del bitute. Está con hambre, señor. Sí, con hambre. Tres de la mañana. ¿Desde las tres de la mañana? Tres de la mañana. ¿Por qué se ahorra el desayuno, señor? Seguramente sabía que se podía ganar un almuerzo. Sí, sí, justo. Justo me cayó. Justo estaba acá en San Felipe y escuché la radio, que estaban aquí en tres regiones. Cayó perfecto, señor, su rico menú. Vamos a hacer la entrega. Entonces, es un mondonguito italiano, señor. Señor, imagínese, con su maracuyá y su causa de pollo. Gracias. Gracias a Citosa y a Karina por el almuerzo. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Continúe desde las tres de la mañana, Karina. Imagínate, una está parada desde bastante temprano, pero nuestros conductores desde las tres de la mañana. Buenos días. ¿Desde qué hora está usted trabajando? Yo estoy desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Inicia con Exitosa? Sí, siempre con Exitosa. Escuchando la programación a 25.5. ¿Es la primera vez que gana con nosotros, señor? La segunda vez. La segunda vez. La belleza es casero de nosotros. Entonces, señor, ¿usted vive aquí en Lima Norte? Sí, Lima Norte, Caraballo. Caraballo. Ahora, ¿ha comido a qué hora? ¿Su última? ¿Ha comido? Allá. A las ocho de la mañana, punto de desayuno nomás. ¿Ocho de la mañana? Ahorita ya da hambre. Ahorita ya da hambre, señor. Imagínese, si se hubiera almorzado un poquito antes. ¿Se perdía? Sí, pues, me perdía. Pero, bueno, como yo soy fiel oyente de esta emisora, estoy atento, estoy atento. ¿Quién sabe que se va a ganar su comidita? No sabemos ya, yo sé dónde voy a... Muy bien, me parece perfecto, señor. Que siempre esté atento a toda la información. Le hacemos entrega. ¿Sabe qué se va a comer, verdad? Sí. ¿Ha escuchado? Causa de pollo, con su mondonguito italiano. Uy, mondonguito, ¿hace cuánto tiempo no comía? Ya dos semanas, ya dos semanas. Ah, dos semanas. Ah, va, recién, recién. Muy bien, señor. Una vez más, su radio favorita, por favor. 95.5. Vaya exitosa. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. De esta manera, entonces, concluimos con la hora del bitute aquí en el restaurante Picantería Tres Regiones, Perú, ubicado en el distrito de Comas. Así como ves, Karina, ya han venido todos nuestros conductores por su rico menú, porque estamos en la hora del bitute contigo en Estudios. Muchas gracias a todos nuestros queridos conductores por estar siempre atentos a la programación de Exitosa. Y así cerramos la hora del bitute. En Exitosa hemos presentado Y a la hora del bitute La hora del bitute Y así cerramos la hora del bitute